Lista la terna para relevar al bueno, pues para entrar en lugar de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Mire usted que Blanca Estela Ríos de Plano no puede entrar en esa terna, no sé si tendrán que presentar otra propuesta o bien mandarla tal cual la presentó el presidente de la república al Senado, al Senado, la Cámara Alta, que es la responsable de pues de hacer el trámite y de nombrar al relevo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que pues sí lo sabemos, tiene alguna inclinación política y tiene intenciones de participar en política. La la respuesta viene de los mismos ministros que de veras, no sé si se sienten demasiado consentidos del PRIAN, demasiado listos, hablan de derechos humanos, hablan de independencia, cuando todos sabemos que no es una es una corte, una corte suprema, como lo debiera ser apegada a la constitución, ni tan siquiera en los resolutivos que emiten, están muy embarrados de descrédito, ¿de qué hablamos? Pues de la maestra de la estafa, de la misma Rosario Robles que se hace llamar el Rosario de México, de la hija que quería ser jefa de gobierno, de pues de lo último que sabemos, de lo último que han hecho, pues es el caso Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, a quien han protegido a pesar de todas las irregulares que hay en su contra, de un feminicidio, un delito muy grave, y ahora hablan de derechos humanos, de que no puede ser un ministro, no puede ser independiente cuando es puesto por alguien, todos fueron propuestos por alguien, el mismo ministro Luis María Aguilar, que ya fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue propuesta de Calderón, la ministra Norma Piña fue propuesta de Enrique Peña Nieto, y ahora se escaman con los nombramientos, bueno, con la propuesta que presentó el presidente de la República, que se ha dado a conocer el día de hoy, estos son los nombres que suenan, y si Blanca Estela Ríos creo que no podría entrar en la terna por la cuestión de las funciones que desarrolla actualmente, la terna que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador para relevar a Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte, incluye a Berta Alcalde. En la terna se incluye a Berta Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde, quien buscó relevar en su momento a Lorenzo Córdoba en la presidencia del INE. Está también Lenia Batres, Berta Alcalde y María Estela Ríos. Luego que el Senado de la República avaló la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la terna para relevarlo entre las mujeres que se incluyen, está Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Berta Alcalde Luján, en su momento sí trató de buscar el relevo de Lorenzo Córdoba en la presidencia del INE. Lenia Batres Guadarrama, militante de Morena y hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. María Estela Ríos González, actual consejera jurídica de presidencia. Son los nombres que mandó el presidente de la República. Las tres mujeres propuestas son afines al proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego que se dio a conocer la propuesta, la senadora Lili Tellez criticó la propuesta de AMLO y señaló que eligió los perfiles que encarnan la abyección y el servilismo en su máxima expresión. ¿De qué otra cosa podría hablar Lela Tellez? Y los chayoterísimos, ¿No? Ahí está Azucena Oresti, ellos obviamente están al servicio de lo que les indiquen. Estas son las personas que encabezan la terna, son parte de la terna, integrantes de la integrantes de la consejería jurídica COFEPRIS, conoce los perfiles de las candidatas a ministra, ya le dije, Blanquestela Ríos, Lenia Batres, y la en este caso, Berta Alcalde Luján, que en su momento buscó relevar al mismo Lorenzo Córdoba Vianelo. La propuesta, pues por supuesto, Lenia Batres, la consejera jurídica, creo que ella no podría participar, ¿Por qué? Bueno, pues porque ella está desempeñando un cargo, ¿Por qué María Estela Ríos González no puede ser ministra de la Suprema Corte? Una de las candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador quedaría directamente descartada para ocupar el lugar de Arturo Saldívar. ¿Cuál es el motivo? Andrés Manuel López Obrador hizo llegar al Senado de la República a sus tres candidatas a ocupar el cargo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la renuncia de Saldívar. Una de las aspirantes para llegar al máximo tribunal es María Estela Ríos González, actual titular de la consejería jurídica del Ejecutivo Federal, cercana al mandatario federal desde hace más de dos décadas. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, Ríos González quedaría automáticamente descartada del proceso, pues su cargo le impide integrarse como ministra a la Suprema Corte. El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos para que una persona pueda ser electa como ministra de la Corte. Además de la ciudadanía mexicana por nacimiento y una licenciatura en derecho entre las exigencias por ocupar este puesto, está no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Al revisar el reglamento interior de la consejería jurídica publicado el catorce de marzo de dos mil veintitrés en el diario oficial de la federación, esta norma establece en su artículo cuarto que la persona titular de la consejería tiene el rango de titular de secretaría de Estado. Con eso queda fuera María Elena Ríos. Ella está en el rango de, pues sí, de secretaria de Estado y eso le impediría en su momento participar en la contienda. Ya sabe los panistas, ¿no? Con todo. Adelanta voto en contra de la terna de AMLO para la la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su obsesión es controlarla, Marco Cortés. No, ellos le aplauden a esto, el ministro Luis María Aguilar, chayoterísimo, y que en un evento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del canal Justicia TV, señaló esto como si no conociéramos de dónde viene. Las definiciones, los compromisos y los alcances de estas protecciones que todos tenemos. Ante unos jueces, que yo siempre he insistido, no es novedoso, lo he dicho incluso desde que fui presidente de la Suprema Corte, que la independencia de los jueces es la esencia del juzgador. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo sólo tengo alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con eso está uno tranquilo, satisfecho, de estar cumpliendo con el deber que un juez debe tener y que debe ser parte de su vida cotidiana. Muchísimas gracias. Bueno, fíjense lo que son las cosas, ¿no? A este personaje que se le ha señalado, lo señaló el propio presidente de la República, de estar, de haber, pues, de hecho, mantenido en su momento, el expediente de Ricardo Salinas Pliego desde diciembre del año pasado, hay guardado en su cajón para que nadie lo moleste. Prácticas dilatorias de un juez que también tiene jefes y es mandadero de ellos. También es mandadero del PRIAN. Por cierto, que ahora Norma Piña le pega o le quiere hacer a la política, pues, la verdad, deja mucho que sea. Los derechos humanos y los derechos humanos de los mexicanos, ¿qué? Ministra, no, bueno. Si creemos en la igualdad, si creemos que todas las personas tienen derecho a una vida digna y plena, a tener salud, agua, educación, una vivienda y alimentación adecuadas, a vivir la cultura, a vivir en un medio ambiente sano, a tener libertades personales y cada quien decidir su proyecto de vida, entonces debemos creer en y defender siempre nuestra Constitución. Dentro del encuentro jurídico universitario, la ministra presidenta subrayó que la labor de defensa de los valores constitucionales debe ser conjunta de personas juzgadoras, defensores de derechos, quienes acompañan a víctimas y de personas en condiciones de vulnerabilidad. Este trabajo, si no es en equipo, no es. Si no se parte de la Constitución que establece un sistema de impartición de justicia para exigir y garantizar nuestros derechos, no podrá nunca ser una realidad para que todas las personas vivamos en condiciones de igualdad. Ya es una cuestión esta de de pegarle al político, no, ella no es política, Norma Lucía Piña Hernández, la ministra Piña, Piña Podrida le llaman algunos, se ha metido en un descrédito total, eso de que la justicia social y de que son son asuntos que tengan que ver con la justicia, es la justicia jurídica la que debe prevalecer y sin embargo desde hace tiempo estamos con una justicia al mejor postor. Así es que estos rollos de Luis María Aguilar, de la ministra Piña, de que se siente política, lo que pasa es que están protegiendo sus intereses, eso queda bien claro. Norma Lucía Piña Hernández, que estuvo en este evento, pues obviamente habla, se muerde la lengua, pero como trae saco rojo, pues nota, pero esto que le interesa. Porque si creemos de verdad en los derechos humanos, si creemos en la justicia y en la justicia social específicamente, si creemos en la igualdad, si creemos que todas las personas tienen derecho a una vida digna y plena, a tener salud, agua, educación, una vivienda y alimentación adecuadas, a vivir la cultura, a vivir en un medio ambiente sano, a tener libertades personales y cada quien decidir su proyecto de vida, entonces debemos creer en y defender siempre nuestra constitución. Pues creo que es lo que menos defienden, la constitución, y eso no lo estoy hablando al tanteo, esto surge precisamente de tantas denuncias en contra del poder judicial. El presidente de la república les ha dado hasta por debajo de la lengua, y no lo entienden o no lo quieren entender, que es que los juzgadores, la independencia, que la gente tiene derecho al agua potable, a la comida, a la cultura, son rollos que no le quedan a Norma Piña, porque ni siquiera ha sido capaz de ayudar a los damnificados del huracán Otis, porque ese asunto de entregar los 15 mil millones de pesos, se los van a quitar, o se van a aferrar a ellos. Va a haber una, un buen tiro ahí, de tipo judicial, jurídico, en cuanto a la legalidad de esos fideicomisos, pero la verdad es que están detrás del dinero, es su dinero, el dinero es su Dios, no puede haber otra cuestión que les interese tanto, que la gente tenga agua, comida, o sea, cuéntele las muelas ahí a los ministros que están a su servicio, que le besan las patas, no, a los mexicanos no se les puede engañar de una manera tan desvergonzada, el ministro Luis María Aguilar, y un juez que no cumple, que que lo ponen y que es mandadero, pues recordemos que fue mandadero de, es de hecho, un mandadero de Felipe Calderón, y no josa. Por lo demás, las nuevas integrantes de esta terna, está entre Belda Alcalde y la otra postulante, Batres, el nombramiento, pueden cambiar la terna, todavía se puede, que están al servicio del presidente, eso ya es una cuestión meramente política, porque lo que dice Marco Cortés, como no dice nada de Luis María Aguilar, como no dice nada de la ministra Piña, ah, porque están a su servicio, de hecho, aquella carta que en cualquier momento va a exhibir el presidente de la república, en la que dijo Norma Piña, démosle la oportunidad de que nos ayude, de ayudar con los quince mil millones de pesos, luego le han de haber dicho, sí, usted no se manda sola, esos fideicomisos no se tocan, los tenemos que repartir entre nosotros, y no puede entregarlos nada más porque ya está en el diario oficial de la federación. Es un mandato del poder legislativo, que no lo quieran atender, o que entre en un conflicto de interés, esto va a tener repercusiones, incluso a nivel internacional, porque pues sería un caso inédito en la justicia mexicana, que ya sabemos que no tenemos justicia, pero que los ministros tomen decisiones respecto a estos mismos fideicomisos, es un conflicto de interés, ni siquiera magistrados del circuito, en todo caso del Consejo de la Judicatura Federal debiera también excusarse para no conocer de estos hechos, de estos, de esta ley que estableció la extinción de los fideicomisos, y vamos a seguir atentos a eso, porque se me hace que ya tienen todo planeado, pero vamos a estar atentos a ello, hasta que no se refunde totalmente el poder judicial, podremos hablar de algo de libertad.